Tener un perro en casa traerá muchos beneficios a toda tu familia. Cuando tengas un perro, tendrás muchas oportunidades de ejercitarte cuando juegues con él. Criar perros adecuadamente y ayudarlos a crecer rápidamente requiere que tengas pleno conocimiento y habilidades. Cuando comprendas las etapas y técnicas de la crianza de perros, su perro crecerá saludable e inteligente. Mira nuestro video para ver cómo crían a sus perros. Chéverney es famosa por su castillo y sus perros de caza. Según la guía de Cadogan Lawyer, los perros Chéverney son una raza especial, a un cruce entre el rasposero inglés y el poitevin francés. Se cazan dos veces por semana, desde el otoño hasta principios de la primavera. ¡Suscríbete al canal! Se necesitaron 30 años para construir el castillo de Chéverney. La mayoría de los otros castillos en el Valle de Loira son una colección de estilos hipotestónicos porque fueron reconstruidos y ampliados muchas veces durante un periodo de varios siglos. Chéverney destaca por sus líneas puras y bellas proporciones. La caza del perro francés debe ser lo suficientemente grande, suficientemente espacio para moverse y hacer ejercicio. A menudo se eligen lugares alejados de las áreas urbanas para criar a esta raza para reducir el ruido. En cuanto a esta raza francesa, suelen tener características como ojos grandes, marrones y bordes negros. Son de longitud y tamaño medianos y sus orejas son bastante anchas y ligeramente curvadas. En particular, esta raza se destaca por su pelaje tricolor y su larga cola. Los perros se concentran para vivir en manadas desde una edad temprana y se desarrollan de manera uniforme entre sí. Proporcionarán la comida favorita de la raza, es decir, carne cruda, y también ofrecerán comida para perros envasada cuando se haya acabado la carne cruda. Cuando el granjero vertió la comida, los perros agitaron más, pero no atacaron la comida hasta que el entrenador dio la orden. En unos momentos, los perros se abalanzaron para devorar su comida cuando él les dio la señal. En este punto, se volvió loco. Fue un verdadero lío, aunque la comida parecía ser suficiente para llevar a cualquier parte. La comida parecía ser suficiente para llevar a cualquier parte. Si bien ciertas razas tienen instintos que los ayudarán en la granja, cuidar al perro de granja perfecto requiere mucho tiempo y entrenamiento temprano. El entrenamiento es una parte importante de tener perros en una granja. Necesitas entrenar a tu perro para que sepa hacer su trabajo y entrenarlo para aumentar sus movilidades y conexión con la manada. ¡Suscríbete al canal para no campanitos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Estos perros de caza fueron criados para cazar presas. Es por eso que estos perros serán cazados dos veces por semana. Se utilizan como perro de caza para cazar animales salvajes como el ciervo, el jabalí y otros animales más pequeños. Gracias a su olor, estos perros pueden saber dónde está su presa a distancia. Soltarlos puede ser peligroso porque el instinto de caza del perro es muy alto. Gracias por ver el video. Para muchas personas, este es el castillo más perfecto de toda Francia. La arquitectura francesa clásica más bella. Es por eso que atrae a un gran número de personas para verlo todos los días. Puedes visitar a los abuesos todo el día. Pero alimentarlos a diario es un espectáculo maravilloso, tanto para los franceses como para los visitantes de todo el mundo. Si quieres hacer algo especial en vacaciones, pásate por el rancho de perros de Cheverny, sentirá lo especial y la cercanía y simpatía de estos animales. Este es el final de nuestro video de hoy. Si lo encuentro interesante, por favor comente para hacérnoslo saber. No olvides hacer clic en me gusta, compartir, suscribirte para apoyar al canal. Por ahora, adiós y nos vemos en los próximos videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!